Así, así, así na' ma', a gozar, a gozar, así na' ma', toma guarapo y dame maní, toma guarapo y dame maní. Si es francesa vale salsa, si es inglés un buen rosbín, la cubana no le engañe, toma guarapo y dame maní. Así, así, así na' ma', a gozar, a gozar, así na' ma', toma guarapo y dame maní, toma guarapo y dame maní. No me engañes, mariñito, que te quiero hacer feliz, si es verdad que tú me quieres, toma guarapo y dame maní. ¡Vale! Así, así na' ma', a gozar, a gozar, a gozar. ¡Vale! ¡Camina! ¡Camina!